ok, una de las cosas aquí que nos marcaba en la consola como error pues es de que cada elemento de la lista debe tener una llave única este es un warning, obviamente no va a hacer que deje de funcionar pero es importante aquí que lo pongamos vamos a poner simplemente aquí y vamos a poner note it de esta manera pues ya tiene un índice único y ya puede hacerlo sin ningún problema entonces ahora vamos a hacer que cada vez que bueno, que tengamos un formulario y ahora sí ya tengamos que agregar nuestras notas pues ya con el cuerpo y el título que necesitemos para eso ya no vamos a necesitar la función que estábamos ocupando la vamos a borrar y de igual manera en este caso nuestro botón pues podríamos dejarlo aquí y mejor vamos a ponerle agregar entonces vamos a declarar un formulario el cual nos va a ayudar a generar estas cuestiones, vamos a poner aquí form una etiqueta form, vamos a poner un label el cual tenga aquí una etiqueta de título y vamos abajo a poner un input de tipo texto el cual nos va a servir para meter nuestro título aquí vamos a poner cuerpo cuerpo y podemos poner aquí un salto de línea para que se vea un poco estético todavía no hemos metido css entonces al guardar pues ya vamos a observar que tenemos ya nuestro formulario tal y como pues debería de estar ¿no? entonces ¿cómo podemos agregar nosotros elementos aquí por medio de este formulario? pues primero necesitamos recolectar los valores del input hay un evento que podemos utilizar que se llama un change el cual puede hacerse cargo pues de que cada que se tipee se vaya capturando ese valor en este caso lo que podemos hacer con estos inputs pues es ir haciendo esa cuestión ahora antes de seguir vamos a tener que generar un nuevo estado vamos a poner aquí use state y vamos a poner un estado para guardar simplemente una nota ¿ok? entonces vamos a borrar bueno vamos a pasarle un estado inicial eso es muy bueno vamos a ocuparlo varias veces entonces yo creo que ponemos aquí una constante vamos a poner initial state bueno más bien vamos a cambiar el nombre vamos a poner nodes initial nodes de esta manera entonces vamos a poner esta variable aquí que va a ser una variable completamente estática la cual va a representar pues simplemente una nota entonces nosotros podemos utilizar la misma obviamente o sea necesitamos la misma estructura que ya teníamos y aquí solamente pues vamos a poner los valores vacíos ¿ok? para que no haya ningún problema así quedaría nuestro estado inicial que obviamente se pasaría al estado sería lo mismo y ya tenemos aquí almacenado un objeto entonces con este mismo objeto pues tenemos que editarlo para que vaya tomando los valores de los inputs lo que se vaya tipeando en este caso ¿cómo hacemos eso? pues vamos a decirle que cada que cambie tome el evento de este elemento que obviamente ya es cuestión de esto de javascript que si se acuerdan es e.target.value la cual te regresa ya el valor de ese input y vamos a tener que llamar a nuestra función de nuestro estado para poder modificar ese estado inicial entonces vamos a poner aquí setNode y necesitamos pues especificarle este nuevo estado ¿cómo lo podemos hacer? pues vamos a pasarle un objeto y ahora estarás de acuerdo que nada más se va a editar un valor es decir si nosotros editamos ese valor pues no debemos de editar también los valores que tiene a los lados de tal forma porque si no pues obviamente se perderían y nada más se incluiría el valor que tratemos de editar para evitar eso nosotros podemos rellenar este objeto pues con lo que ya teníamos ¿cómo hacemos esto? pues con el spread operator de javascript y obviamente pasándole el estado de la nota para que tome ya los valores que se encontraban entonces solamente buscamos en este objeto modificar un valor que es el del título y le vamos a pasar el valor en este caso del input que sería connect target.value ok si hacemos esto automáticamente se va a añadir a este lado ahora si nosotros regresamos acá vamos a irnos a nuestro aquí a nuestro inspector vamos a darle en dashboard aquí ya podemos ver nuestro estado y vamos aquí a meter algo ¿no? entonces si vemos aún no está pasando nada ¿por qué no está pasando nada? pues seguramente no se está ejecutando con change que de hecho aquí me estoy equivocando es con n change entonces vamos a recargar y aquí mismo vamos a escribir cualquier cosa y si te das cuenta aquí ya se está almacenado en el estado automáticamente lo que estamos escribiendo en nuestro input de esa manera pues entendemos que está funcionando ahora lo que necesitamos hacer es hacerlo bueno hacer lo mismo pero para el caso del cuerpo entonces vamos a copiar toda nuestra función on change y la vamos a pegar aquí mismo en el cuerpo nada más la única diferencia pues sería que aquí el valor que va a tratar de modificar pues es el cuerpo entonces si nosotros escribimos algo ahora en el cuerpo también lo captura bien pues ya casi terminamos ya tenemos los datos preparados en un estado y ya nada más hay que concatenar ese estado al otro ahora aquí tenemos un problema porque no tenemos el identificador ese de hecho si te das cuenta aquí pues aún se encuentra vacío para resolver eso pues vamos a tener que aquí solucionar algunos problemas por ejemplo estas etiquetas pues no tienen nada ahorita lo ideal sería aquí que tuviéramos unas propiedades de tipo id y tener aquí en este caso los elementos por ejemplo este es title este es body simplemente esto es ya cuestión de html aquí le debemos de poner cuando le haga clic a la etiqueta pues a donde va a poner el cursor que sería hacer este comportamiento entonces vamos a solucionar eso pues ya agregando ahora sí la función obviamente aquí en el formulario pues lo que vamos a hacer es poner nuestro evento onSubmit que este es otro evento de React y aquí mismo vamos a meter la función que se encargue de hacer eso para eso vamos a poner const addNode y vamos a agregar aquí nuestra función flecha para hacer esta cuestión vale bien pues vamos a tener que capturar un evento porque obviamente el formulario bueno aquí te vas a dar cuenta mira vamos a poner addNode ejecute y vamos a pasar vamos a pasarla de esta manera entonces cuando se ejecute addNode vean lo que va a pasar de hecho si yo le pongo aquí log submit si hago esto y voy de este lado y le doy aquí agregar vemos que recarga la página ¿por qué está haciendo esto? pues simplemente porque este es el comportamiento por default nosotros tenemos que anularlo para eso obtenemos el evento de desencadena etiqueta form vamos a poner add.preventDefault ok bien entonces si yo le doy ahora pues ya me muestra el mensaje y ya no recarga la página entonces y a partir de aquí pues ya podemos empezar a trabajar con nuestra función lo primero que debemos hacer pues es capturar los valores de ese submit para eso podemos ya traerlos del estado porque ya están cargados aquí entonces vamos a generar una función para que pueda mutar el estado de las notas y meter una nueva nota antes de hacer eso necesitamos resolver el problema de que el IDE pues no tiene un valor para eso vamos a hacer pues un truquito por ejemplo podemos sacarlo de la siguiente manera vamos a poner que la nota vamos a hacer una array map y en este caso aquí obviamente va a iterar nuestros valores por dentro de de la nota y aquí lo que vamos a hacer es decirle que nada más nos regrese el identificador de cada una de las notas y nosotros ponemos aquí un console.log y metemos esto que acabamos de hacer vean lo que va a pasar guardamos vamos de este lado y le vamos a dar agregar vemos que node no es una función esto es porque nos estamos equivocando en realidad deberíamos de iterar nodes que tiene todo el listado de notas entonces si le damos aquí ya nos regresa un array con todos los identificadores ahora lo que podemos hacer aquí pues es de estructurar esto si nosotros le aplicamos el spread operator lo que vamos a ver es de que nos regresa ya un listado aquí de números los cuales perfectamente podemos utilizar con la función mat max para que nos dé el número mayor de esos que sería obviamente el 5 entonces bajo esta lógica cuál sería o cómo podríamos sacar el id pues nada más sumándole 1 de hecho aquí si le damos más 1 debería de traer el 6 entonces ya teniendo ese id pues ya ahora sí podemos o sea ya tenemos todos los elementos entonces vamos a mutar nuestro estado directamente vamos a poner set nodes recuerden que esto espera que le pases un array adentro debemos de tener todas las notas entonces usamos el spread operator para obtener todas las notas que ya teníamos y vamos a meterle un nuevo objeto en este caso ese nuevo objeto estaría construido por los valores que ya tenemos en el estado de la nota que es obviamente el cuerpo y el título y también el identificador entonces el identificador lo obtenemos con esta línea simplemente lo cortamos y lo podemos pegar aquí de esta manera pues debería de mutar el estado con un nuevo valor entonces vamos de este lado le vamos a dar agregar y si vemos ya nos pone el id correctamente ahorita no aparece aquí pues nada porque no le hemos metido nada de hecho eso sería algo que tendríamos que prevenir para eso podemos poner un if y decirle que si node.title es igual a esto o sea en este caso vacío o en la otra propiedad que se llama node.body de igual manera es igual a vacío pues entonces que haga un return simplemente que retorne y ya no ejecute todo el código de la función de esa manera si nosotros le damos aquí agregar nada más así pues no ya no agrega nada solo hasta que tenga valores en los dos inputs pues aquí sí si te das cuenta ya está agregando ahora sí nuestros valores aquí podemos poner Luis Pastel le vamos a agregar y listo ya agrega el valor 10 y si vemos está funcionando perfectamente nuestra función de notas antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao